Estamos con Don Jorge Ábalos, monitor del equipo organizador de este campeonato infantil. Don Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, sí, estamos en esta cita importante que se realiza todos los años acá en la comuna de Molina. Creo que este año ha sido algo muy especial porque nos han visitado equipos argentinos, uruguayos, y la presencia de muchos equipos chilenos, así que estamos muy motivados, esperamos que salga un bonito torneo, que nos coopere la gente, y esperando tener importante el apoyo este año de la Municipalidad de Molina, que se ha puesto a través de la señora Priscila Castillo, nuestra alcaldesa, ha hecho un importante aporte en la parte de subvención para el torneo, y así estamos, tratando de salir adelante y bien parados. Este es el quinto año que se realiza este campeonato, ¿verdad? Sí, bueno, en el 2010 nosotros nos separamos y creamos este Lontóe Fútbol Club. Antes el campeonato lo hacía la otra escuela, que se llama Escuela de Fútbol Lontóe, y por eso bajó en las cantidades de organizaciones, pero eran como 12, ya íbamos en el número 12. Entonces nosotros el 2010 lo retomamos y empezamos del 1 otra vez, y vamos en el quinto. Podemos disfrutar de gran cantidad de gente, de diferentes ciudades, de diferentes comunas, apoyando a sus hijos. Es una gran fiesta del fútbol en la comuna, ¿verdad? Principalmente a mí me llama mucho la atención que es un torneo formativo que apunta hoy día, porque lo queramos decirlo y reconocerlo como país, estamos en una sociedad conflictiva, con mucha droga, con mucho alcohol en la juventud, y yo creo que una de las instancias es que debieran haber muchos más a través de nuestro país que hicieran este tipo de cosas para mejorar nuestra cultura deportiva. Creo que hoy día es fundamental trabajar en estos aspectos. Y lo otro que se crea es algo social, algo que se juntan niños de distintos países, Uruguay, Argentina. Una anécdota muy bonita tenemos nosotros como Lontóe Fútbol Club, hace 8 años aquí estuvo Ron Caglia, jugador hoy día de la Fiorentina, vino con una selección de concordia acá a este torneo. Entonces cosas que a lo mejor nadie se da cuenta que ocurren, pero pasan y son importantes. Qué bonita anécdota, queremos agradecerle, profesor, por esta organización tan importante. Vemos a la gente que está muy contenta, pero lamentablemente para su equipo creo que hoy día les toca contra el equipo de Pelarco. Bueno, vamos partido a partido, esperemos que cosas resulten, ojalá sea un bonito partido para la gente que viene a ver buen fútbol sobre todo, y que salga todo bonito. Agradecido. Agradecido. Le dejamos las cámaras para poder enviar un saludo a toda la comunidad de Pelarco. Bueno, un saludo, gracias por estar con nosotros este año, por presentar las escuelas de fútbol, hacer un trabajo formativo con los niños es importante siempre, así que un saludo muy grato para la gente de Pelarco. Muchas gracias. Muchas gracias.